¡Hola a todos mis queridos padres! Aquí BritaZenero y en el proyecto de Fakre 5 de hoy Vamos a continuar con otro modo de historia, pero hoy día es... Pero un poco... Hoy día es... Oye, no se ve la hora acá... No se que la sé... Perdón chiquillos... Perdón chiquillos, perdón, perdón... Hoy día es... Miércoles 11 y son las... 12... Son las 12... Y en general hoy día voy a grabar un solo episodio Porque hoy día tengo entrevista de trabajo... Por fin... No podemos tener pega... Y hoy día voy a grabar un solo episodio... Espero que hoy día me vaya bien... La entrevista de trabajo... Salga todo bien... Para tener... ¿Platita ojo? ¡Hola a veras! ¡Hola a veras! Y hoy vamos ya enfocándonos en más historias... Que nos queda poco contra Faze... No se que misiones lo hace ahora... Sé que en las misiones hay una... Que era contra las drogas... Y servicio... Y servir y proteger... Eh... No sirve mucho... Pero a ver... De la secta... Debería ser mejor de la secta... De la secta... ¿Qué hago acá? No me acuerdo a que sea acá... Acá la verdad es que hicimos una misión secundaria... No hay tanta gente acá... No hay tanta gente acá... Eh... Enfocarnos ya... En otra cosa... Pero que nos queda hacer... Por hacer... La 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 la... Misiones... Una misión... Que buena misión... Buena... Misión buena... Misión buena... No se como... Ahora... Me cambiaron esta cosa... La configuración... No se que... No me va mal... Esta cosa... No se que hacer... No hay... Como que... No hay modo de historia... No hay nada para hacer... Por acá... Vamos para acá... Y... Busquemos un lugar cerca... O en este lugar... Ya... Libremos esta... Libremos esta... Para vernos qué... Pasa con fe... Porque... No tengo... Con qué... Enfrentarme... Ya... El modo de historia... De hecho... Lo único... El modo de historia... Es liberar gente y droga... Nada más... Y... Fome... Después... Igual... Dejen que darle like... Comentar... Si lo que hice... Y activar la campanita... Para recibirme las notificaciones... Y... Esperar... Que pase con fe... Ojalá... Que sea en este episodio... Todo... Lo que salga de aquí... Pero... Joder... Tío... Qué pasa aquí... Qué pasa aquí... Qué pasa aquí... Ahí... Ya... Seguí ya. Fuerte. Me voy a apuntar tan lento. Me han hecho los padres. Ahora enfoqué uno en misiones que me hacían el auto que yo quería. ¡Ah! ¡Poteco este! ¡Pilidazo el auto! Enfoqué uno en una secta que te deserque. Así que vamos para allá. Me metí el Puma. Para la música, perdón. Ven, ven, ven. ¿A dónde, gente? Salvo. Salvo. Me salvó. Me salvó. Pero no importa. Vamos para adentro. Ahí había ARN, eh. Voy a acercarme por el flanco. Sigue un helicóptero. Vamos para allá. Vamos para allá. Seguimos enfocando ya en la secta. ¿Para qué? Tienes santitos pegados al culo, colega. Tranquilo. Fuera ese. No me voy, Juan. Sería. Mi puma. Mi puma. Mi puma. Amita. Vamos a liberar la sexta mejor. Vamos a liberar la sexta mejor. Vamos a liberar la sexta. Queda un metro. A lo loco. A lo loco. ¿Qué pasó? ¿Para la grabación pasó o no? Liberando la sexta. A ver, para acá. Esto es una coprecita. Por acá se ve. Lo peligroso hace mucho. Vamos para acá. Para ese. Cuando me disparan. Fuera ese. Fuera ese. Fuera ese. Fuera ese. Fuera ese. Fuera ese. Interécimen va a entrar. Seódvan este . Que no hay nadie. Aqui y por ahi ya. Ya va aquí. Perfecto. Quién está muerto por ahi. Arriba, arriba ¿Dónde está? Para afuera Muerto, muerto, muerto Ahí está Fuera ese Que te pudras Los ángeles han sido enviados Los ángeles han sido enviados Ojo Para ese Saltería uno Saltería uno O no son dos No son dos Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Dividado Holland Fleet Shop Excelente Me encanta rogar Me encanta Vamos a seguir cosas por arriba Ojo 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 Esto huele mal Esto huele mal No No somos perfectos Todos Vamos a recuperar el condado Picadero a picadero Incluso Buen lugar Buen hecho Fui una estúpida Por confiar Tengo miedo La confianza se ha roto Una Y otra vez Así que Tengo miedo No lograron quitarme mis armas Que os han visto aún menos Mi piedad Tengo miedo que pase algo Esta es la voluntad del padre Tengo miedo que pase algo Empece a guardar aceite de coco Cuando a los santitos se les fue la olla Lubrica muy bien Dicen que también sirve para cocinar No pasa nada todavía No pasa nada Pero me da miedo que pase algo No, se nos fui yo Se nos fue... Fui yo mismo con el coso Pues si yo me voy de acá Obviamente Obviamente Va a pasar esto Suya Que.... Rata Porque me voy a matar gente Te voy a matar gente Te voy a matar gente ¿Los mato? Como me lo paso matando ¡Por fin algo de acción! ¿Cómo viene aquí el dirigente? Si no puedo usar la... ¡Gracias, señor! Reparamme, chéveres ¡Gilipollas! ¡No! Gracias ¿Cómo vamos a los santuarios por aquí cerca? Ven acá, santuario Ven acá, ven acá Vuelta por aquí Vuelta por aquí Puede ser de acá ¡Vuelta! ¡Fuera! ¡Fuera! Cuidado Cuidado Falsos ídolos, a ver... A ver, los santuarios Hemos conseguido encontrar a todos los desaparecidos Tendré que dejar de llamarte novata Menuda hazaña Un trabajo extraordinario, agente Se han curado Servir y proteger ¿Sabe competir la misión de Servir y Proteger? Sí, la completé Qué raro Raro Rara la misión Vamos a ver si hay otras cosas Vamos a ver si Fakes viene a nosotros Misión, misión secundaria, misión secundaria Por la izquierda hay un montón de cosas Así que vamos por este Y el para otro lado Vamos por acá No, no, no Se hace mal Vamos por acá Vamos a mirar otra secta Otro puesta de secta, perdón Así que vamos para allá Vamos para allá, vamos relajadamente Falta de pistola Sin salir de facto de pistola Pero bien, vamos a enfocarnos En la secta Los Hawks Y ahí... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Perdí un auto Y eso es malo Así que vamos a mirar la siguiente secta Que está por acá Ojalá que pueda avanzar este episodio Pero Fakes no se asoma Fakes para el último episodio Contra Fakes no se asoma ¿Por detrás? ¿Puedo hacerlo por detrás? ¿Por detrás? ¿Puedo hacerlo por detrás? Uy, le hago la guarra por detrás A estos locos, la guarra por detrás ... ... ... ... ... ... ... Efectivamente, ¿verdad? Uno más para la sala de trofeos Joder, estoy en serio, no he hecho ninguna bala de estos jugadores ¿En serio? No... ¡No! ¿Por qué? No me voy a buscar la venta. Me voy a matar. Me voy a matar. ah ah ¡Aaay buenefuera! ¡Suscríbete al silenciamento! ¡Mueve, hijo de puta borrowggle! ¡Nunca viene sal~~ Se acercan refuerzos desde el perímetro este Pai. 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 Quintura. Ten him hot spring. Liberado. Vamos, robo al liberado. Excelente. Placen ya. 265. No, pero igual. Pero de grabar un solo episodio. No sale nada, no sale nada. Ah, de bloqueo un auto. Buen trabajo al liberar el hotel Hot Springs, novata. Ahora podremos usar ese viejo edificio como refugio. Aunque mucha gente se lo pensaría dos veces. Hay quien dice que el sitio está embrujado. Pero yo nunca me he acabado de creer esas chorradas. En fin, tú sigues ahí, novata. Ya, ya están enterados. Vamos a ver. Ojo. ¿Vos acaso? Yo lo voy a enfocarme a buscar cosas acá. Si hay cosas buenísimas. Vamos a ver cositas por acá. Vamos a ver. ¿Hay alguien por aquí que pueda ayudarme? Está acá. Dame esto. Dame esto. Monsantuare por ahí. Veo una vez solo. Veo una vez solo por aquí. Que molesta mucho la explota. Veo a todos de acá. Veo. No estamos juntos, hijo mío. Misión es secundaria. Vamos por arriba. Estoy conmigo. Estoy conmigo que aparezca alguien. Que pide solo. Más cosas. Otro mapa. Un mapa que he tratado en la calle. Listo. Escalera para arriba. Nada por acá. Misión secundaria. ¿Hay alguien por aquí que pueda ayudarme? Misión secundaria va a ser después. Vamos recuperando el condado picadero o picadero. Ahora la otra cosa que está es la que está acá. Vamos para allá. Música afuera. Vamos a hacer otra cosa no muy importante. Igual las misiones secundarias sí son más importantes, pienso. Música afuera. 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 No hay agua, hay otra cosa Tendré que estar una menesta Ojo, que complicado Mira donde quedo avance, por acá Vamos por acá Me agacho y avanza Por acá Por acá Ganchito, me mancho y... Me salto Me caía a piola No, 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 no Me caía a piola Me caía a mierda avance Me gozo, nada que ver ¿Qué onda avanzara? Estoy acá ¿Qué onda avanzara? ¿Raya ría? Me entra en ganas de volver a fumar Vamos por acá arriba Vaya, parece que sí tenemos invitados Insolente, alcanse Alcanse justo Alcanse justísimo Saltamos, saltamos por arriba Pesco esto, nos vamos Un ganchito por acá Nadie a la vista Nadie a la vista Lezcamos esto Lezcamos esto Lezcamos esto, me dice que ahí lo tengo lleno Lezcamos Vamos, vamos, vamos Subamos, subamos Subamos, subamos Agachamos ¿Y ahora? ¿Puedo bailar acá? ¿Puedo bailar acá? ¿Pero tú? ¿Pero tú? Lo siento mucho Una cosa mierda esa Me está fastidiando esa cosa Y listo, lo vamos Yo creo que llegamos ya Sí, llegamos Llegamos Tumba del ángel Mata Vamos a coger todo, todo, todo Todo lo que nos sirve Todo lo que nos sirve, todo lo que nos sirve Esto, 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 esto Gracias, dinero por acá Cogemos esto Esto está lleno Vamos para que no hay nada más No hay nada más No hay nada más Lezcamos esto Para afuera Nada más No hay nada más Lamentable Y ahora Debo ver todo lo de acá Está lleno Coger 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 la bala, no sé qué Y nos vamos Listo Misión hecha Y otra cosa más Y otra cosa más Que voy a hacer más Para terminar este episodio Librando otro puesto de secta Si era muy buena idea Librando otro puesto de secta O O No, no, sí, sí Tengo razón Vamos a librar otro puesto de secta Y será el último que vamos a librar Vamos viajando Ojo que nos queda poco Ojo que nos queda poquísimo Con Rafael Libramos este puesto Y lo hacemos de una Libramos este puesto y lo hacemos de una ¿Viniste a buscar respuesta? ¿Viniste a buscar respuesta? Ah, viniste a buscar respuesta La senda No, cancelé Quichu se decimos Vamos para acá Faye está aquí Aquí está la secta Siguiente secta Una autista cerca por favor Nada, ninguna autista cerca Ninguna autista cerca Hay muchos macizos por ahí Pero ella nos está drogando a todos No puedo obtener Espera 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 Por favor, gracias Cuidado ¿Puedo seguir? Espera Espera Mira 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 Y verás ? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? No No... Su burger Voy a acribillar a esos pecadores Me vas a subir poco compadre Veo 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 ¿A qué cojones te crees que haces? ¿Pero quiero entrar? Deja de entrar, por favor Por favor Toma, muerto Aguarde que el chifur que está a la derecha Epa No hay problema Está complicado por acá Se nos complica Se nos complica Se nos complica Se nos complica Porque hay un helicóptero arriba Hay un helicóptero arriba que nos va a hinchar la plata Por acá, ¿se ven como están? No hay insignificant Como están venidos ¡Braven! ¡Perfect! Bastante, estas, esta, 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 esta... Encontré esta, esta, esta! Híblas, esta, esta! Encontré a esta! No, 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 no! Chupulker. Ya está, es mi niño. Por otro dragón, si me matan. Me disparan por otro dragón. Muerte. Otro personaje más. Necesito otro personaje más. Dame ella. Me traigo de ahí igual. Voy contigo. Cuidado. 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 Cuidado, hijo mío. Cuidado. Quiero hacer ese. Quiero hacer ese. Falta un poquito. ¿Cuántos hermanos me faltan? ¿Cuántos de las estas me faltan? ¿Cuántos de las estas me faltan? Por acá hay gente. Para todos esos. Me falta un poquito. Falta un poquito por acá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No es buen lugar. Cambio de posición. ¿Dónde está el capo? César. Dale, dale, dale. Arriba, arriba. Arriba equipo, arriba Vuelte ese Vuelte ese Vuelte ese Vuelta, vuelta, vuelta Por la izquierda Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta a un padre Vuelta 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 Otro lugar Otro lugar Uy, a poquitoooo Bueno, tendré que dejarlo hasta acá Dejarlo guardado por si acaso Ya quería hacer un solo episodio Así que chicos, espero que tengan disfrutado, espero que te dejen un gran LIKE Que lo comenten y activa la campanita para recibir más notificaciones Así que nos vemos a la próxima ¡Ciao ciao!